¡Hola Robloxianos! En este video les enseñaré cómo crear un Game Pass gratis y fácil para conseguir muchos Roblox por donaciones o también para tu juego de Roblox. ¡Así que vamos a comenzar! Si no lo saben, un Game Pass es un pase del juego que solo obtienen las personas que te pagan Roblox. Por ejemplo, aquí en Adobe estos objetos se llaman Game Pass y si tú pagas Roblox los consigues, pero hay personas que no tienen juego y los quieren para conseguir donaciones. Por ejemplo, personas que les compran un Game Pass sin querer recibir nada a cambio, solo para que le llegue Roblox a esa persona. Así que si tú quieres hacer un Game Pass por cualquiera de estos dos motivos, aquí te lo voy a enseñar. Y bueno Robloxianos, lo primero que tienen que hacer es entrar a la página principal de Roblox, que es donde les aparece a sus amigos, los juegos que han jugado y todo eso. Y tienen que entrar a su perfil haciendo clic a esta imagen o acá arriba, bueno o buscando acá también su usuario en el buscador. Pero bueno, lo que tienen que hacer es entrar a su perfil y una vez que les cargue van a ver que hay dos secciones, una que dice información y una que dice creaciones. Le vamos a dar clic donde dice creaciones y les va a aparecer esto. Si ustedes tienen ropa creada o accesorios, pues les va a aparecer y no les aparecerá un juego que ustedes tienen. Pero si no tienen nada vendiéndolo, pues les aparecerá el juego y le dan clic. Pero si no les aparece, pues van a ver todo donde pueden ver y les va a mandar a su inventario de Roblox. Y lo que tienen que hacer es bajar y donde dice lugares, van a hacerle clic donde dice creados por mí. Y les va a llevar a sus juegos que tienen y le dan clic a cualquiera que es donde quieren poner el Game Pass. Así que le dan clic a cualquiera. Por ejemplo, yo le voy a dar clic a este que pues a todos cuando ustedes entran a Roblox no es necesario que creen ningún juego. Automáticamente Roblox les crea este lugar. Así que ustedes entran aquí y como pueden ver aquí dice info, tienda y servidores. Le dan clic donde dice tienda y sale añadir pase. Así que le dan un clic ahí. Y si ustedes tienen más pasos, pues también les aparecerán. Pero damos clic ahí. Y dice create pass. Y como pueden ver, aquí ustedes escogen una imagen que quieren que tenga su Game Pass. Le ponen el nombre, la descripción y le dan clic a publicar. Aquí por ejemplo, yo le hice una imagen de un dragón lavanda de Adobe. Y le puedo poner el nombre que quiera. Por ejemplo, le voy a poner Roblox. Y en la descripción también puedo poner cualquier cosa o lo que ustedes quieran. Y una vez que han escrito todo, le dan clic aquí. Y lo que va a hacer es publicarse. Pero como pueden ver, a veces falla. O sea, porque ponen un nombre que Roblox va a censurar o en la descripción. Así que tienen que ir probando otros nombres que Roblox no censude. Por ejemplo, la palabra Roblox, Roblox lo censura. Así que por ejemplo, voy a poner acá hola y acá voy a poner hola también. Así, algo simple nada más porque estoy haciendo el ejemplo del video. Y bueno, ahora sí lo publico. Y como pueden ver, aquí está. Todavía falta cargar la imagen. Y esto pasa cuando recién suben el Game Pass. Entonces todavía no carga. Después de unos minutos cargada. Acá sale el nombre, en qué juego está creado este Game Pass y la descripción. Así que vamos a ponerlo, a verificar. Y luego esperamos a que nos cargue. Y como podemos ver, aquí está el dragón, la banda y el nombre del Game Pass. Le damos clic aquí y nos lleva aquí. Le damos a los tres puntitos que está arriba. Y le damos a configurar para ponerle el precio que queremos. Una vez que les carga, aquí les aparecerá. Si quieren, pueden cambiarle la imagen, el nombre o la descripción. Y le damos clic aquí donde dice ventas para poner el precio. Como ven, aquí dice objeto a la venta. Y si lo tienen así desactivado en color gris, pues le hacen clic y se activa. Acá ustedes le pueden poner el precio que quieren. Que como mínimo es uno. Aunque si lo vendes a un robot no vas a ganar nada. Ya que Roblox te quita un 30% de lo que ganas. Y te da el 70%. Así que por ejemplo, si tú lo vendes a 10 robots, te va a dar 7. Y Roblox se queda con 3 robots. Pero voy a poner 15 para este ejemplo. Bueno, lo vamos a poner a guardar. Y dice actualizado correctamente. Como ven, no nos cobra nada. El Game Pass es completamente gratis crearlo. Y luego ya podemos ir a nuestro juego. Luego entramos a nuestro juego de nuevo. Y le damos clic a tienda. Y como pueden ver, aquí está el pase. Aquí dice que lo tenemos. Y es porque somos los creadores del Game Pass. Pero a las personas que no lo tengan, les saldrá para comprar. Y ya pues pueden hacerle clic al Game Pass. Y comprarlo por el precio que ustedes le ponen. Y así pueden conseguir robots también gratis. Si es que alguien les quiere donar. Pero como sabes si te van a llegar los robots. O en cuanto tiempo te van a llegar. Bueno, vamos aquí arriba en la barra. Como pueden ver, dice trade. O a veces a algunos les dice robots. Pues le damos clic. Esperamos a que cargue. Y aquí aparecerán los robots que tienen pendientes. Yo como pueden ver, tengo 1,362 robots. Y estos robots los he conseguido en un juego. Vendiendo mi ropa. Así que si no lo han visto, les recomiendo ver ese video. Porque se pueden obtener muchos robots como están viendo. Y bueno, aquí ustedes pueden ver cuántos robots tiene pendientes. Ya sea por su venta de ropa o por el Game Pass. Y estos le van a llegar en máximo una semana o en unos días. Y pues ya los tendrían en su cuenta. Y bueno, Robloxianos. Con este Game Pass pueden conseguir donaciones de robots gratis. Y en mi próximo video mostraré un juego donde pueden conseguir robots gratis con este Game Pass. Y también los invito a ver mi video anterior. Porque si llegamos a los mil likes en ese video. Voy a estar sorteando algunos robots a suscriptores. Pero bueno, no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mi siguiente video. Y muchos más. Dejar su like para que todos se enteren de este video. Y también consigan robots gratis. Comentar. Compartir este video con todos sus amigos y familiares. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!